Señoras y señores, ¿qué tal? Un saludo muy cordial, muy buenas tardes para todos ustedes, bienvenidos a Ciclismo en Grande. Hoy una jornada épica que ha salido interesante, muy interesante ha salido esta jornada hoy, de la vuelta a España y ya vamos a tocar el tema de inmediato, porque se ha presentado un revolcón, se ha presentado algún inconveniente, tres, cuatro veces hubo que cambiar la clasificación general, en fin. También se cumplió una etapa más de la vuelta de la juventud colombiana en los llanos orientales, donde también se presentó revolcón, también hubo cambio de líder, pero vamos por el principio. Ayer, pues podríamos decir, hombre, no pasó nada. Ayer fue una etapa tranquila y lo único que pasó en la vuelta a España fue aquel desplazamiento que le hicieron a San Benet al puesto número 110, por un cabezazo, dos cabezazos mejor en los últimos 500 metros, fue la única sal y pimienta que se le puso a la etapa de ayer. Pero hoy las cosas son a otro precio y ya Nieves, que está allí propiamente, dicha en el terreno, pisando lado a lado, codo a codo, pedalazo a pedalazo, está con los ciclistas, organización y demás. Nieves, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Dónde está hoy, Nieves? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy en Oviedo, Principado de Asturias. Bonito, ¿no? Precioso. Muy bonito es Asturias. Merece la pena visitarlo. Además, mañana, con la etapa tan maravillosa que tenemos con llegada a la farrapona, yo creo que esto va a ser épico. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien, ya nos va a contar. Don Lisandro Regifo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Lucho, ¿cómo está, Nieves? Un saludo especial a Chemo y a Sergio. Bien, bien. Yo creo que la expectativa que tenemos todos con estas etapas de sábado y domingo en la Vuelta a España son máximas, más cuando hay un latinoamericano peleando esa clasificación general. Y viendo un Rogli muy sólido, viendo un Rogli que yo creo que ha aprendido muchas lecciones, pero falta todavía, falta todavía. Y una Vuelta a la Juventud, que siempre nos ha causado mucha curiosidad, pues porque ahí está el futuro del ciclismo colombiano. Muy bien. Don Chemo Quirós, ¿cómo le va, señor? Bienvenido. Usted se vino con la camisa de líder de la Vuelta a la Juventud hoy. Hola, Luchito. ¿Qué tal, Luchito? ¿Cómo anda? No, todo bien. Bien, bien, bien. Aquí, pensando que este señor Primo Roglic hoy ha mostrado una cara impresionante. Nos hace cambiar de pensamiento todos los días. Me da la impresión de que lo de la chaquetilla sí fue verdad, Luchito. Porque este hombre está muy fuerte. Y como dice Lisandro, las etapas de mañana y pasado mañana hacen que la expectativa sea muy grande, porque ahí se va a saber la verdad. Yo creo que mañana se va a saber la verdad de Primo Roglic. Si está o no está, porque hasta ahora es arrasante. Me parece a mí que lo que hizo hoy es una cosa increíble. Hice un golpe psicológico muy grande. Yo quería decir que estas carreras, el Giro y el Tour, perdón, el Giro y la Vuelta, tan altas, tan avanzado estado que estaban y que están y empatados dos corredores en el primer lugar. Es una cosa impresionante. Es mucho, mucho, mucho más emocionante un Giro y una Vuelta a España que un Tour. Solo que el Tour es más importante, pero, pero a mí me parece que es más, es mejor ver ya la Vuelta y el Giro que ver el Tour. Bueno, yo ya tengo esa frase copiada ahí en la, en la oficina, que es una frase ya que la acuñó Don Chemo Quirós. Don Sergio Restrepo, vámonos a Villavicencio. Está acompañando la vuelta de la juventud de nuestro productor, realizador, compañero, además. ¿Cómo le va, Checho? ¿Cómo está? ¿Cómo está la temperatura a esta hora en Villavicencio? Lucho, Chemo, Alisandro, a Nieves, a todos los televidentes, un saludo cordial. La temperatura subiendo, pero le cuento que una vez terminó la etapa se ha alargado un agua cero. Llegué con victoria para Brian Bordamuñoz, un chico nacido en Soacha, formado en Pacatativá, que ya tuvo alguna incursión internacional del Colnago CM Team. Y nuevo liderato para Germán Darío Gómez, ese chico que muchos tenemos en la retina derramando lágrimas, esperando una rueda por allá en ese Mundial en Yorkic, que es el nuevo líder, el corredor del Cuba en Colombia. Y va ganando en emoción. Ya han terminado con la de hoy y las etapas que eran más para los rodadores, embaladores, y se vienen dos etapas para ver quiénes son los escaladores en esta vuelta de la juventud. Mañana, ah, bueno, hoy salimos desde Villavicencio para llegar a esa zona de Meseta, después de pasar por hacia la Uribe, una zona muy bonita, un paisaje espectacular, que le sube esa temperatura, como dice usted, Lucho. Y como le reitero, ya mañana esperar a ver los cambios, porque se vienen dos ascensos el día final. Va a ser una cosa impresionante empezar a identificar esos corredores que son el futuro del ciclismo colombiano. Muy bien. Voy a pedirle permiso a un señor Castaño que nos escribió ayer para ver si podemos decirle esta información. Señor Castaño, con el permiso suyo. ¿Qué saben ustedes de cómo ha seguido Ferney Cardona? Señor Castaño, Ferney Cardona es un colega, compañero nuestro, narrador de RCN, es el narrador en este momento de la vuelta de la juventud en compañía de Jairo Chávez Ávila. Y anoche ha sufrido un preinfarto en el hotel. Ha sufrido un preinfarto en el hotel, lo estabilizaron, lo organizaron y esta mañana muy temprano fue trasladado a uno de los hospitales de la ciudad. Chemo tiene noticias de cómo sigue Ferney, porque yo no he tenido mi celular a mano, donde sé que pude hablar con algunos compañeros y colegas del estado de salud de Ferney. Tengo entendido que Nieves tiene algún conocimiento al respecto, pero usted que está allí, ¿qué sabe, mi querido Checho? Bueno, el susto fue mayúscula, fue mayúsculo el susto, pero gracias a Dios. El mismo Jairo ya nos ha dado parte de tranquilidad, no de relajarse. Ya, pues, lo que se le dio fue un buen diagnóstico y un preinfarto. Parecía ser un tema que se mezcló con un tema gástrico que le llevó a esta complicación, pero como inicialmente se había manifestado que tendría que ser intervenido para practicarsele un cateterismo, pues ya se descartó esta posibilidad. Ya, ya lo que se viene para él es un tratamiento, algunos cuidados en dieta y en ejercicio, pero gracias a Dios y a él extendiéndole el saludo desde todo el equipo de Secrime Grande para que se recupere. Pero gracias a Dios no ha pasado a mayores, aún con la delicadeza que reviste estos temas de salud. Muy bien. Muchas gracias, señor Castaño, por permitirnos hacer esta información a los televidentes. Bueno, Nieves, ahora sí entremos en materia para que pongamos a los panelistas también a la orden del día, micrófono abierto, y hablemos de lo que ha pasado hoy en esta etapa número 10 de la vuelta a España y que entre ya en conteo regresivo, porque son 18 etapas, nada más. Bueno, a mí lo que me ha parecido es que hoy ha sido una etapa que se ha dividido en dos partes. Una, la primera con una fuga larguísima de 11 minutos, que era una auténtica barbaridad, lo que pasa que los corredores que la integraban no inquietaban al pelotón, con lo cual hasta a 16 kilómetros de meta han sido devueltos a la disciplina del grupo. Y bueno, ahí, a partir de ahí ha sido cuando se ha formado, era una llegada un poco dificultosa, mucho curveo para adelante, para atrás, izquierda, derecha, complicadita, bastante complicadita. Creíamos que en una de las curvas en la había una bajada, dijimos ahí igual se van contra las paredes, pero bueno, no, han tenido sensatez y han llegado todos bien. Bueno, la etapa la ha ganado, como todo el mundo sabe, Roglic. La historia ha sido la malla roja del líder. La historia ha sido esa, pues, porque le había cogido tres segundos Roglic a Carapaz, que en realidad ha habido un medio de comunicación que ha estado todo el tiempo como incitando, los jueces tienen que ver esto, el jurado técnico, yo creo que esos tres segundos hay de mirarlo bien, han de mirarlo mal, vamos a ver qué pasa. Conclusión, que al final lo único que ha pasado es que el jurado técnico, la malla roja, se la han dado a Roglic por puestos, por puestos. Es decir, Roglic había ganado más etapas que Carapaz y por eso se la han dado. Carapaz se ha marchado enfadadísimo, por ahí dicen que ha hablado con alguien. Nosotros, los periodistas que estábamos en metal, lo hemos intentado y ha salido corriendo y no ha querido hablar con nosotros. Esto es lo que a mí me ha parecido la etapa de hoy, pero tiene un pero. Y es que yo esta mañana he ido a dar una vuelta a ver ese maravilloso mar Cantábrico que estaba bravo, bravo. Qué bonito el mar, qué maravilla. Y en estas que vuelvo la cara, vamos a ver, el coche de Roglic aquí, ¿qué hace aquí el coche de Roglic? Reconociendo la llegada. Esos últimos cinco kilómetros los ha reconocido esta mañana, con lo cual tenía la etapa aquí, en la cabeza. Lo que dice Carapaz, yo sí lo conocía. Tengo serias dudas de que lo conociese, porque si lo conoce, está en la parte de adelante y no en la parte media del pelotón. Esto es lo que para mí ha pasado hoy. Una cosa es conocerlo en la bici y otra cosa es conocerlo en el vehículo. Sobre el terreno. Y sobre el terreno es muy importante. Ha sido muy decisivo, precisamente, la etapa de hoy, verla sobre el terreno. Muy bien. ¿Qué sensaciones le dejó Lisandro esta etapa hoy con Roglic Carapaz? Bueno, yo creo que Roglic, espero creer que haya aprendido las lecciones que le han dado duro y que le han dado la opción de perder esas carreras como el Giro y el Tour de France. Yo veo un Roglic mucho más seguro, mucho más, como le decimos aquí, mucho más interesado en no perder, al contrario, en ganar mucho, ¿sí? Que no se deja sorprender y que tiene controlado todo a su favor. Veo a un Ineos, no lo veo tan fuerte. Veo a un Carapaz que si bien ha mostrado estar en buenas condiciones en las últimas etapas, no lo veo, no lo he visto tan seguro, tan fino. Pero a su favor, hay que decir que estas llegadas donde Roglic le ha sacado su tiempo como la de hoy, pues son llegadas muy explosivas donde Roglic ha demostrado que de todos es el más rápido. Vamos a ver mañana. Y el mejor situado, ¿eh? Y el mejor situado. Exacto, exacto. Y el mejor situado. Y lo que cuenta Nieves. Se ve que tiene la Vuelta a España en la cabeza. La tiene aquí y tiene todo analizado. Vamos a ver cómo le va en esas etapas de mañana y del domingo que son, finalizan en periodos de montaña largos como les gustan a los escaladores latinoamericanos. Fíjate, Lisandro, permítame un momentito una pregunta que le ha hecho un periodista en la rueda de prensa a Roglic. Roglic, te estamos viendo diferente, muchísimo más simpático y agradable que estabas en la Vuelta a España del año pasado que estabas muy antipático. Atento. Esta es la pregunta que le ha hecho el periodista. Y era cierto, ¿eh? Es cierto. Está simpaticísimo, te sonríe, cosa que no lo había hecho nunca. Y el año pasado solo dos preguntas. Y si puedo contestar una, fuera. Pero antipático, desagradable. Sin embargo, este año es todo lo contrario. No sé si es porque los periodistas españoles nos hemos volcado a darle un poquito mal. Y entonces, pues, ahora viene. Pero fíjate ese detalle de ese cambio. Yo creo que ese cambio quiere decir algo también. Tal vez también el manejo de la prensa del equipo. Nieves, ellos también, sí, o sea, uno cuando uno de periodista ve esas actitudes de los deportistas, si bien no tienes oportunidad de quejárselo y decirlo de frente, se lo dice al jefe de prensa. No sé, no sé. Lo digo, lo digo, no sé. De pronto puede ser un manejo que ellos tienen allá y que le ha cambiado el chip al señor Roglic. Y hay muchos que empiezan a levitar. Hay muchos que empiezan a levitar y hay que irlos asentando. No estamos muy lejos por aquí tampoco de eso. Don Chemo Quirós, qué sensación le dejó lo de hoy. Usted sí vio el corte, Chemo. Yo sí lo vi, claro. Mire, es que la llegada la calificaron como que terminaba subiendo, entonces por eso dan el corte. ¿Qué le iba a decir? Hombre, yo a Roglic lo estoy viendo de la siguiente manera. Me da la impresión de que este corredor va ganando, es decir, en ese viaje de 18 etapas, lo que él pueda ganar lo va a ir ganando en el camino. Él le ha dicho, si yo puedo ganarme todas las etapas, me las gano. Entonces, hoy no era una etapa como para él atacar o para intentar, y lo hizo. Y lo hizo muy bien y apareció de una manera espléndida. Me imagino que él estará pensando ya, mañana qué voy a hacer. Mañana qué voy a hacer yo mañana en una etapa que termina con un puerto de montaña de 18 kilómetros a un promedio del 13%. Complicado, Chemo, muy complicado. Ya se ha subido ese puerto en otro ocasión. ¿Y qué pasa? ¿Qué estará pensando Carapaz? Carapaz debe estar pensando que ya no le va a ganar a Roglic en los últimos dos kilómetros, ni en el último kilómetro. Tiene que atacarlo de lejos. Va a tener que atacarlo de lejos y tiene que ser mañana, que es el momento exacto para él. ¿Qué mañana? ¿Qué no le va a ganar? ¿Y por qué no le va a ganar? Puede tener las mismas opciones, que esté más o menos fuerte, que tenga mejor o peor equipo, pero tiene el mismo... Y ojo que no es solamente mañana, ojo que el domingo termina. Claro, son dos etapas muy complicadas. Dos súper complicadas. Porque si no lo intenta y se pone a esperar el último kilómetro, dos kilómetros, para atacar y cogerle 15 segundos, 20 segundos, lo que termina Roglic es ganándole la etapa. Además, con otro agravante, Chemo, Nieves y Lucho y Sergio. Si Carapaz no le mete tiempo antes de la crono, nosotros, o sea, en el papel, en el papel, Roglic es el máximo favorito para la crono. O sea, en esa lucha, en esa lucha de los primeros clasificados en la general, ¿sí? No sabemos si le va a pasar lo del tour, no sabemos. Pero en el papel, hoy, hoy, él es el gran favorito. Los escaladores que tienen que hacer, hombre, los escaladores tienen que sacarle de a minuto, minuto y medio, si ellos quieren aspirar a ganar la Vuelta a España. De todos modos, yo lo dije ayer, todo puede pasar de un lado y de otro, de los dos. Puede ser que uno desfallezca y el otro también, ¿eh? O sea, que esto no quiere decir que tenga que ganar especialmente uno u otro. Pero, hombre, yo creo que tienen que poner mano sobre la mesa y decir esto, es lo que hay que hacer, esto es lo que tenemos que mover. Y la farrapona, de verdad, ¿eh? Yo la he visto hace unos cuantos años y es dura, difícil, dificultosa. No sé, vamos a ver cómo la afrontan. Y lo otro, ¿qué tendrá que decir Dan Martin, Hugh Carthy, Enric Mas, que están ahí cerca? ¿Qué tendrán que decir? Bueno, Dan Martin ya le ha dicho, ¿eh? Que él no se va a dar por vencido, lo ha dicho hoy. Yo no me voy a dar por vencido y voy a intentar seguir en mi ritmo. Eso lo ha dicho esta mañana yo, Dan Martin. Y van a trabajar también a la sombra de Carapaz y a la sombra de Rogli. O sea, Rogli es el que mejor equipo tiene, por lo menos más peones. Y Carapaz es el que debe estar muy preocupado pensando qué vamos a hacer mañana. Sí, porque el equipo de Carapaz es una pena en este momento. Si ellos querían ganar la Vuelta a España, desde luego no han traído el mejor equipo para ellos. Todo se les desbarató. Y en ese contrarreloj de 33 kilómetros mínimo, 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 le sacan 90 segundos a Carapaz. Estamos hablando de minuto y medio. Por eso tienen la obligación. Lo que hemos dicho, mañana y pasado mañana tienen esa obligación de sacarle ese tiempo. Porque si ellos van a esperar, compañero. Lisandro, es que solamente tiene a Amador, que le cuida como, le mima como un bebé. O sea, es el único... Lo que pasa es que, Nieves, en esas etapas, cuando ya quedan cara a cara, ahí es donde se tiene que definir. Y yo creo que en esas cuidas tan duras, no se van a quedar solo faltando dos kilómetros. Eso va a ser antes. Yo creo que tiene que ser antes. Debería, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, claro, nosotros los vemos de un modo y supongo que ellos de otro. A ver, yo quisiera saber, por ejemplo, qué tiene el Movistar para ofrecer. Sí. Quisiera saber, porque ellos también están súper interesados en romper esa carrera desde antes. Ellos también saben que la contrarreloj están contra la pared. Que Rogli los tiene contra la pared en esa contrarreloj. También, también. Ellos también tienen que definir algo. Ellos también tienen. Sí. Bueno, yo no hablo mucho de Chávez porque sabemos a qué va Chávez. Pero, indudablemente, que los escaladores mañana y el domingo tienen que marcar su diferencia. O si no, echen la bendición a la vuelta. Sí, efectivamente. Yo digo lo siguiente. Primo Rogli, mañana ustedes saben quién va a ser su compañero, ¿no? Va a tener un compañero ahí que, inclusive, a veces le dice, dale, a ver, y revienta a esta gente y el tipo sale y le ataca. Es más, Cep Cus. Es Cep Cus, sí. Los demás van a ser su compañero. Los únicos que podrían hacerse acompañar son los del Movistar, pero los del Movistar mañana, ¿qué estarán pensando? ¿Será que estarán tratando de hacer lo mismo que hicieron hace tres días o cuatro días? Que intentaron atacar, que atacaron, que pusieron un ritmo infernal y finalmente los perjudicados fueron ellos. Entonces, yo creo que el corredor, el único corredor que le puede ganar esta Vuelta a España a Primo Rogli es Carapaz. No hay más. Y lo otro, si habrá mañana un jumbo poderoso, ¿qué equipo se echará al hombro esa etapa de mañana y de pasado mañana? Porque no hemos visto un equipo superdominador como lo hemos visto de pronto en el Tour de Francia, ¿no? Esa es otra pregunta que hay y que deja muy a las claras que el final va a ser una locura. Que el final los ataques de ida y de venida y de uno y del otro van a ser la clave para mirar a ver qué va a pasar en ese resultado de esa etapa. Yo creo que mañana Movistar no se va a quedar quieto, ¿eh? Mañana Movistar va a tratar de romper la carrera desde el inicio, porque es lo que le interesa a él. Claro, es que en Rivas está a un minuto 54. Claro, claro. Y además tiene un equipo que está bastante bien, ¿eh? Con Juan Verde y Soler. Exacto. Mire, tienen a Cartia un minuto. Sí, tienen a Rivas a 1.25. Claro. Y pues más arriba está a uno. O sea, ellos son los que en teoría tendrían que romper esa carrera. Tienen que hacerlo desde abajo si es que quieren aspirar o a pelear la vuelta o a pelear un podio. Tienen que romper la carrera no desde el inicio, pero como mínimo en las primeras rampas de la farrapona. Tienen que arrancar y poner ahí el punto sobre la I, que es donde a ellos les interesa. Yo creo que Movistar, creo yo, que mañana va a dar que hacer. Esta etapa tiene cinco puertos de montaña. Tiene uno de tres y cuatro de primer. Es una locura. Sí, es dificilísima. Ya digo que hace unos años que se subió y fue una etapa complicadísima, dura, porque luego hablamos con los corredores y decían, ¿no habíamos visto esto? Esto es una barbaridad. Bueno, vamos a ver cómo... Porque también influye mucho cómo esté el asfalto de la carretera, cómo sea el tiempo. Pero por lo que yo sé, el asfalto es bastante bueno. El tiempo también es fundamental. No sé, vamos a ver cómo se plantea mañana la farrapona. Pero yo particularmente pienso que Movistar mañana imprimirá su ley desde el inicio, como mínimo. Tienen que hacerlo, porque ellos son los que tienen tres. Ellos tienen tres, pero los demás... Y están más lejos de los de sus favoritos, son los que están más lejos. Claro, con Valverde, con Soler, con Enric Mas, son los que están más lejos. Que no nos ofrena mañana Valverde, que todo puede ser, ¿eh? Sí, puede ser también, sí, sí. Pero bueno, está fijo que falta ver cómo responde Enric Mas. Que en esas últimas etapas de montaña o en esos finales, no lo he visto como tan fino, como tan cerca, ¿sí? Yo le veo más cerca a Mar Soler. Exactamente, Soler lo he visto un poco más consolidado en esas últimas etapas. Más en esas etapas. Y ahí vemos ese tremendo perfil de mañana. Eso. Y mañana es una etapa imperdible. No, y eso va de menos a más, mira. Sí, sí, mire, arranca sin nada prácticamente y ya se encuentra con un primera. Otro primera, otro primera. Y el final en la farrapona... Salen del hotel y de una vez hay uno de tercera. Saliendo del hotel ya hay montaña. Claro, Lucho, desde el kilómetro cuarenta y seis de la etapa, hay un constante sube y baje. No hay llano. No, no, eso está entrelazado. O sea, ahí el que pierda la rueda... Ahí te duelen las piernas, ¿de qué manera? Ahora, lo que yo sí estoy viendo es que mañana Carapaz va a salir con la misma sangre en el ojo con que salió Rogli a correr esta Vuelta a España. Porque si él se fue tan molesto hoy para el hotel, como se fue, mañana... Estará enfadadísimo. Sí, mañana el ecuatoriano va con su... Usted sabe que esos de allá del Carchi también son fregados, ¿no? También son fregaditos y... Sí, sí, porque le ves tan... Como yo vengo diciendo estos días, tan tranquilo, tan sensato, tan que no me pongo nervioso, ni nada, que efectivamente él es así. Pero es que hoy le he visto con un enfado que yo no lo había visto hacía nunca. ¿A qué dicen, Nieves? De las aguas mansas, líbrame, señor. Pues sí, efectivamente. No, pues no puede ser. Después de que... Seguramente lo llamaron primero para que estuviera para el podio, después le dijeron que sí, después que no. Sí, sí, sí. Una camiseta lo caía a él. No, y falta ver qué se manejó en esa última subida con su equipo, el comportamiento. Aunque él dice que el equipo se comportó bien, pero incluso de pronto puede ser el enfado por él mismo. Sí, con él mismo. Claro. Porque no estuvo pendiente de... No estuvo pendiente de Rogli. Yo, de todos modos, Lisandro, he buscado declaraciones de él por cualquier parte. Bien habladas, bien escritas, algo que haya dicho. Nadie, nadie. Yo encontré un cable, yo encontré un cable ahí, él dice que le agradece al equipo y que hoy Rogli estuvo muy fuerte, que no lo pudieron seguir. No ha hablado nada de la etapa de mañana, pero eso es lo que él dice. Falta ver el enfado porque era, ¿no? Lisandro, hay una cosa que está clara. Si hemos visto la etapa de hoy, que Rogli estaba más fuerte que él, no. No, 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 no. Para mí no. Bueno, ha entrado mejor en la curva, mejor que él, porque lo conocía. Y esa curva, porque a mí me han preguntado esta mañana desde Colombia diferentes personas, que si podía decirles cómo era el último o los cinco, no, los cuatro últimos kilómetros. Y se lo he dicho, izquierda, derecha, izquierda, derecha, subida, bajada. Dificilísimos, porque tenías que negociar ahí. ¿Qué ha pasado? Que al conocerlo él perfectamente, puesto que esta mañana ha hecho ese recorrido, ha dicho, no, hombre, yo no puedo entrar el 20 del pelotón. Tengo que entrar el segundo, el tercero o el quinto del pelotón para negociar esas curvas y ponerme delante. Y eso es lo que ha hecho. Además, son unas llegadas que le llegan muy bien a él. Claro. Miren cómo ganó en el Dauphiné, miren cómo ganó en el Tour de Lain, miren cómo ganó esos segundos en el Tour de Francia. Esas son las llegadas que a él le favorecen para sacar segundos, para ganar los bonificaciones. Claro, claro. Es una emboscada que a él le gusta. Y es una emboscada para los demás si no lo conocen bien y si no están atentos. Esto es como los sprints, cuando hay una curva tienes que entrar delante para poder sprintar en esa curva que queda, pues nada, el último kilómetro. Pues esto ha sido parecido, muy, muy parecido. Muy bien, Chemo. ¿Le da carapaz para ganar o está definido esto, aunque no estamos buscando la bola de cristal? Ese duelo, como ya lo vimos también en el Giro de Italia, empatados el último día. ¿Y será que tiene carapaz con qué? Yo creo que sí tiene con qué, pero tiene que aprovechar la montaña, esta montaña larga, para hacerle daño a Primo Roglic. Roglic es un corredor que en este momento se le nota muy tranquilo y la tranquilidad se la da el hecho de que él tiene la etapa contrarreloj lejos del último día. Porque el último día del Tour fue, la contrarreloj fue el penúltimo día y ese día ya no tuvo más nada que hacer, ¿cierto? Ahora no, ahora la contrarreloj está, faltan, faltarán cinco etapas más. Será tiempo. Sí, yo creo que para carapaz estos días de mañana y pasado mañana son definitivos, son definitivos. ¿Por qué? Porque si él va a esperar al último, al penúltimo día, que hay otra subida al final muy dura también. No, no, ya no le va a dar. Eso es mañana y el domingo. Ahí es donde se va a demostrar si usted tiene con qué hacerle daño a Roglic. Porque esperar el domingo, el último día, como dice Chevo, no, están muertos. Y adicto otra cosa, que el lunes es jornada de descanso y ya saben que la jornada de descanso a veces en ciertos corredores ya ha llegado a un punto de la carrera, que les queda prácticamente una semana. Ahí están ya y todo puede pasar que esa jornada de descanso les fastidie. No, y al otro día tienen la contrarreloj. Exacto, exacto. Por eso, lo que se consiga de renta mañana y el domingo, pues hay que ver cómo llegan para poder, qué ahorros tienen para poder estar en la contrarreloj. Y ahí las piernas duelen, después del descanso las piernas duelen. Además que son 33 kilómetros, o sea, no es una contrarreloj de 10, de 15. Hay una cosa muy importante que la dice Lucho Escobar y es que mañana Richard debe ir con sangre en el ojo, algo así dijo. Debe ir molesto y debe ir a atacar y tal, pero estas situaciones psicológicas, mentales, también a veces son contrarias. Que no haya sido que este golpe de hoy le haya dado duro al ecuatoriano, ojalá que no, porque esos golpes son duros. Ustedes vieron que Roglic terminó la etapa y al instante estaba montado en su bicicleta. No, y Carapaz también, eh. Carapaz también. Estaba montado en la bici. Lo vimos todos. Yo lo veía como una actitud de grandeza. No, 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 Carapaz también estaba montado en la bici exactamente igual que Roglic. Perdón, a Roglic lo cogió a la televisión y lo puso enseguida ahí. Yo dije, no, pues esto es un golpe. Lucho, esto, Chemo, perdone. Escucha lo que he dicho anteriormente, que ha habido un medio de comunicación que con los tres segundos... Sí, sí, sí. Pues igual que ha enfocado a Roglic, podía haber enfocado exactamente a Carapaz, que estaba haciendo lo mismo. Bueno, es por eso. Yo lo vi, ¿no? Yo vi a Roglic y yo dije, pero esto es una demostración. Claro que ellos lo tienen que hacer y ese es un ejercicio normal y natural y necesario además que hay que hacer. Pero presentarlo enseguida en la televisión es un golpe duro para todo el mundo. Para todo el mundo, este hombre, ¿qué es? Este hombre está muy fuerte. Llegó como una lechuga, hombre. Ganó esa etapa. Parece que en esas definiciones es el mejor en este momento. No le gana a nadie. Uno podría pensar que como Roglic tiene a su favor la contrarreloj, pues mañana y el domingo se va a dedicar a defender. Yo no lo creo tanto. Si él ve esa oportunidad de clavar segundos o ve a alguien allá chapaleando, el hombre va a saltar y va a atacar. Exactamente. Es la araña, es la araña. Claro, claro. A él le gusta robar segunditos. Y si mañana mete veinte, si pasado mañana mete otros veinte, ya llega con ese colchón a ese contrarreloj. Y a no serla con tanta presión para sacarle minuto, minuto y medio a los demás. Roglic también se juega la vuelta mañana y el domingo. Sí, sí, efectivamente. Sobre todo después de lo que le pasó en el Tour de Francia. El primer jugador favorito de todos para contrarreloj y era líder y todo el mundo ya. Y el último, claro que aquí no hay quien le gane, en la contrarreloj no hay quien le gane. De estos que están con él aquí en la clasificación, lo que es... Sí, es muy cierto. Uno daría por descontado que él les mete tiempo a él, sí. Pero no nos olvidemos lo que le pasó en el Tour y eso mismo le puede pasar a cualquiera. A él, a Carapaza, a este, al otro. O sea, no están exentos de eso de nuevo. Exacto, sí. Pero tampoco tienen un rival tan fuerte al reloj. ¿Sí me entiendes? Eso es como dicen los que están ahí. O sea, en el peor de los casos, pierden tiempo, pero no pierden la minuto. La minutada, ¿sí? En el papel gana Roglic, ¿sí? Vaya usted a ver por qué tiempo. Porque no hay un... No, no, no hay un... Tal vez Enric Max, que anda bien al reloj de ellos. Porque Martín no tiene un cartel de contrarrelojista. Carapaz se defiende, pero no está a la altura del mismo Enric Max y del mismo Roglic. Sí, Carti. Carti es un hombre que va muy bien en la subida, pero en las cronos, vaya. Y de ahí para atrás, pues... Pero Valverde, Valverde sí hace buenas cronos. Sí, Valverde hace muy buenas cronos, pero tiene un Inri. 3.35. 3.35. Sí, pero pensando uno en que, hermano, uno con 41, metes entre los cinco de la Vulta España. Yo me voy de vacaciones. Lizando, yo diría que Carti es el corredor que podría ser... El juez de paz. El juez de Roglic, que de pronto podría ser fuerte en la contrarreloj, pero sin llegar a ganarle, ¿no? Vamos a mirar... Voy a mirar a Carti. Vamos a ver Carti qué ha hecho en las cronos. Sí, sí, es muy interesante. Vamos a mirar, porque la verdad yo no lo tengo tan referenciado en ese sentido. Vamos a ver. Un segundo, hermano, que... Crono. Bueno, ojo, en el Tour de Francia fue no bueno en esa contrarreloj de la mitad. Esa contrarreloj fue no bueno. Ese puede ser una buena, una buena, una buena opción. No muestra, no. Contrarreloj. En la última contrarreloj del Tour de Francia fue puesto 59. Entonces no tiene una referencia tan clara. ¿Qué más cronos? Este año no ha hecho más cronos. Voy a buscar las en los cronos del año pasado que hizo. Vuelta a Suiza. Fue 22 en una crono de 19 kilómetros. En el Giro de Italia, en la última crono, fue 68 en una crono de 17. Entonces no es. Y ese mismo Giro, en la crono de San Marino de 34 kilómetros, fue octavo. Es una buena referencia. Es una buena referencia. Pero de ahí para atrás no tiene buenas cronos. Es una importante referencia a lo que hizo el Giro del año pasado que fue octavo. Pero este año solo ha habido una contrarreloj y no le ha ido bien. Pero Carti... Luis Andrés, hay que pensar también que Carti no ha sido capo de ningún equipo. Sí, esa es otra posición. Esta contrarreloj tendrá que salir a hacerla, porque en algunas seguramente no la salió a hacer. O sea, a mí sí me parece que ese podría ser el corredor sin acercarse a Roglic. No creo que se le haga. Sí, porque pues Roglic sinceramente debe estar pensando que en esa contrarreloj él puede firmar esa Vuelta a España, ¿no? Pero también tiene que ir midiendo los pasos, porque lo que le pasó en el turno le puede volver a pasar. Es lo que venimos hablando desde hace rato, ¿sí? En ese Giro de Italia, en esa etapa del Giro que fue octavo, creo que esa etapa la ganó Roglic. Vamos a mirar. Sí, la ganó Roglic. Fue una etapa de 34 kilómetros y Carti perdió un minuto 30 con Roglic. Por eso, ahí está. Ahí está, sí, sí. Ahí está. Volviendo a lo de la etapa de mañana, yo pensándolo bien, yo sí creo, Nieves, que debe ser el equipo del Movistar el que mañana ponga las condiciones. Sí, 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 ya lo hemos dicho, Chemo, que sí, que puede ser el equipo Movistar que quiera ganar la etapa y que quiera dar un vuelco a la general, ¿eh? Que todo está ahí. Ahí están las bases. Yo creo que eso le vendría muy bien a la Vuelta. Yo creo que de todos son los más obligados. O sea, sí, lógicamente, todos quieren ganar, todos quieren sacar su tiempo. Pero Movistar, de los favoritos, es el que está más atrás, ¿sí? Exacto. Porque si bien Carapaz, pues, tiene el mismo tiempo a Roglic, Dan Martín, que, pues, no estaba dentro de las quinielas para disputar el partido de España. Pero ahora se ha metido. Pero se ha metido ahí. Carti, que se ha metido ahí, que tampoco estaba en ese grupo de favoritos. Y ya con ellos salvan esa Vuelta a España. Obligados los Movistar. Porque no solamente tienen corredores para luchar la Vuelta o para luchar un podio, sino que son locales. ¿Sí? Es el equipo español el que está disputando allá. Claro. Eso también es un, es un, es una obligación que tiene el Movistar para mover mañana y pasado mañana. Muy bien. Como diría el ciego, amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Tenemos cinco minuticos, si el señor Castaño nos permite, para hablar de la Vuelta a la Juventud. ¿Cuál es el señor Castaño, Luchito? ¿Cuál es el problema con ese señor? ¿Quién es? No, es uno de los televidentes que me ha pegado un regaño ayer que porque tuve a Nieves aquí sentada, que no la dejé comer. Que por ponernos a hablar nosotros de la Vuelta a la Juventud. Ah, bueno, entonces hablemos de la Vuelta a la Juventud. Hablemos de la Vuelta. Y si tenemos un enviado especial en la Vuelta a España, tenemos un enviado especial en la Vuelta a la Juventud. ¿Qué nos cuenta de esa Vuelta? Exacto. Checho, Checho, aparece. Aparece, aquí estoy, aquí estoy, compañero. ¿Qué pica el sueldo? Hombre, para que nos gastemos aquí los viáticos, pero aquí conversando y todo. Es mamona, es mamona, es que le están gastando. Es mamona. Ah, ya por ahí el compañero, el colega Eliodoro, que tanto se manifiesta por acá, nos hizo la atención. Una de las delicias gastronómicas de esta zona de Colombia. Bueno, no, yo creo que la Vuelta a la Juventud, más allá de superado esa cantidad de corredores por la que tanto se ha creado de pronto cierta polémica, ha ido ganando en interés. Ya se han repartido las etapas. Ayer ganó uno de la final GW. La primera etapa vimos un team UAE muy fuerte. Sigue estando fuerte en esa clasificación general. Y hoy, pues la victoria del Conlaco, CMT, que es otro de los equipos que viene haciendo proceso con los juveniles, pues habla bien de lo que viene pasando, ocurriendo en Colombia con los equipos juveniles. Falta muchísimo, claro que sí, pero ver qué procesos van dando resultado, pues yo creo que debe incentivar, no solo a la federación, sino a la empresa privada, la empresa pública, apoyar este deporte. Lo tenemos, nos tiene como referentes a nivel mundial. Y yo ayer quedé muy contento, al final lo pasamos de manera somera, que no hubieran ocurrido accidentes. Y habla como de una madurez. Venga, aprovechemos aquí, lo saludamos, profe. Hágaseme acá también. Vamos a saludar a Jorge Arbelá, es el técnico ganador. Por aquí lo saluda... Hola, Jorge. Vamos por aquí, profe, para que lo vea también los... ¿Cómo han estado? Hola, Jorge. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bueno ese triunfo. Lucho. Qué mal, hombre, bien. Ahorita, felicidad porque también esta mañana celebramos en la charla. Brian manifestó las ganas que tenía de ganar la etapa convencido. César Laverde, el asistente técnico, también está de cumpleaños hoy. Ciclista también reconocido. Entonces queríamos celebrar. Profe, hablamos de qué bueno esa recompensa, de procesos que se vienen haciendo con equipos en estas categorías. De cierta manera, una victoria recompensa y demuestra que vale la pena esos esfuerzos. Fortalece mucho. Ustedes saben que ganar siempre es bueno. Y más en un proceso que es tan nuevo, relativamente es nuevo. Y más en una temporada típica, donde no hemos podido correr mucho, donde no hemos podido ponernos a punto como uno esperaría. Pero, sin embargo, es muy gratificante. Y es un golpe de fortaleza que le da a uno a la organización, primero que todo, y a los muchachos. Para mañana salimos con mucho más moral, con mucho más ánimo del que traemos. Mañana es una etapa muy, muy complicada, donde la gente tal vez está esperando la de pasado mañana, pero la etapa de mañana es una etapa donde se va la fuga a la fuerza. No es que la dejen ir ni la busquen, sino que se va a la fuerza y con esa llegada. Entonces, estamos muy contentos. Nuestros corredores están muy, muy aliviados, están con mucha fortaleza y quieren hacer las cosas bien. De hecho, esta mañana lo manifestaban ellos en la reunión técnica. Profe, organicemos todo para que en los últimos tres kilómetros el equipo de nosotros esté lo más organizado. Pues yo me siento muy fuerte. Me decía Brian, y yo le decía, cuando un corredor a mí me dice eso, yo le dispongo todo para conseguirlo. Porque eso le da a uno una tranquilidad, una seguridad de que no garantiza uno el título o el triunfo. Pero sí uno puede garantizar un trabajo para que se coerciera con una buena victoria. Profe, aprovecho que está y vemos en una clasificación general muy luchada y vemos a tres del UAE Team Colombia en los tres primeros lugares. ¿Usted ve que ellos sí pueden negociar esas etapas que faltan para hacer el título? ¿Lo ve complicado? ¿Ve gente más peligrosa atrás de ellos? Tener tres corredores y la característica de los tres que están ahí en el podio en este momento para un equipo como el UAE es muy gratificante y muy satisfactorio. Tienen un muy buen proceso, un muy buen proceso de selección, muy buen recurso económico. Entonces, para ellos debe ser muy satisfactorio. Sin embargo, tienen rivales de mucho peso, rivales del caso en el EPM, rivales como nosotros, rivales como el mismo Orgullo Antioquino que hasta el domingo en la última etapa no les van a dar un solo metro. Y seguramente estas dos etapas también que han tenido el gasto porque han controlado la carrera se va a ver evidenciado mañana porque, como ya lo mencionaba, mañana es una etapa que se va a la fuga a la fuerza. No es que la dejen ir, no es que la van a permitir, sino que el que tenga fuerza se va adelante. El que tenga fuerza se va a ir adelante y están esperando la etapa de Chipac el domingo y seguramente mañana va a haber mucha diferencia. Profe, una preguntita. ¿Cuáles son los corredores? ¿Cuáles? Porque uno conoce, yo conozco a Camargo, conozco a Peña, conozco a Galvis, conozco a los tres muchachos del UAE, pero uno... ¿Cuáles son los corredores suyos? ¿Cómo se llaman los corredores suyos que están para pelear la carrera, profe? Bueno, en este momento pues hay que decirlo con claridad y es Johan Moreno, el corredor que tenemos para disputar la vuelta siempre lo hemos tenido con ese objetivo. Brian Borda hoy lo demostró también que tiene con que es el segundo hombre y el tercer hombre de nosotros es el Saúl Burgos. Desafortunadamente, como ustedes ya se dieron cuenta, el primer día con Johan Moreno íbamos a la disputa de la contrarreloj, lo habíamos dispuesto para ganar esa contrarreloj, la habíamos estudiado muy bien, teníamos un muy buen material. Desafortunadamente ustedes saben lo que es el ciclismo y un pinchazo, el que va sobre dos ruedas, nadie está exonerado de él, entonces las cosas no se nos dieron el primer día y no estamos pues ahí como a la disputa de la general directamente hoy, pero mañana sé que vamos a dar de qué hablar. Muy bien. Nieves, ¿tienes alguna inquietud? Nieves Moya desde España, Jorge. ¿Tienes alguna inquietud a Jorge Herbeláez? No, no, a mí lo que me gustaría es que todos ganasen y eso es un poco difícil, pero bueno, yo creo que con estos muchachos hay un futuro muy importante en Colombia y que esperemos que todos estos chicos, no todos, sino una mayoría, pudieran ir al extranjero, es decir, a Europa para presentar su ley, para presentar cómo son, cómo trabajan, cómo se mueven. Y eso es muy importante y en España faltan muchos chicos de esa índole. Doña Nieves, aquí cuando uno se reúne aquí con ellos, aquí hay mucha camaradería, cuando uno se reúne a tomarse un cafecito con varios corredores de muchos equipos, a uno se le pone la cosa muy complicada, ¿sabe por qué? Porque todos dicen lo mismo, todos quieren ganarse la vuelta a la juventud y todos tienen con qué. Entonces, es muy emocionante y uno dice, con los seis que estoy conversando aquí, cinco quieren ganársela y cinco quieren con qué. Oiga, a mí lo que me resulta impactante son doscientos y pico corredores, como escuché el otro día, cuando en España, madre mía, si es que no tenemos ni la mitad, no menos, muchos menos, y allá tienen tantos talentos, tanta gente que se mueve, que quieren correr, que quieren seguir, que quieren ser especiales. Yo, eso es que me emociona, me parece tan maravilloso, ojalá, ojalá pudiéramos tenerlos aquí. Doña Nieves, al principio cuando se dio la primera prediscripción de la vuelta a la juventud, ya habían tantos corredores, unos detractores del ciclismo, dijeron que eso era antitécnico, que cómo iban a permitirlo, X comentarios. Por el contrario, es para que nos sintamos en Colombia muy contentos de que el ciclismo en las categorías prejuveniles, juveniles, y ahora en la sub-23, están fortaleciéndose impresionante. Tenemos corredores para unos cuatro o cinco años, tenemos una cantera y una reserva para unos tres, cuatro, cinco años, Dios lo permita. Yo creo que Europa nunca podrá decir que Colombia no es la cantera del ciclismo, porque hay que ver la gente que sale, y que todos desgraciadamente no pueden llegar a ser los Nairo, los Chávez, los López, etc. Pero esa es la tristeza, que no pueden, pero qué barbaridad, qué maravilla poder ver a todos esos muchachos ahí en competición. Ayer lo hablábamos con Pegatina, y aquí en España se hacen una serie de Copa de España, Copa de la Región, Copa de Castilla-León aquí, Copa de Caldún, Copa de Madrid. Todo esto yo creo que deberían de moverlo en Colombia para que todos esos muchachos no se queden, a pesar de que haya doscientos y pico, pues grupitos para que puedan seguir disputando y compitiendo. Yo creo que eso sería una buena opción. ¿Están llamando porque ya nos vamos a ir? ¿Pasó la alarma, que nos acabó el tiempo? Que nos acabó el tiempo. No, ese es mi teléfono. Lucho, entonces, ¿qué nos vamos? Ese es mi teléfono, el alarma del programa. Bueno, un gusto, un gusto. No, Jorge. Un saludo muy especial, muchos éxitos. Enseguida le damos una llamadita, Jorge, para que salgamos al aire para radio. Ya nos vamos a comunicar con usted. ¿Ya almorzó o todavía no? No, sí, afortunadamente almorzamos. Llegamos a las cuatro en punto, ya son las cinco. Tuvimos tiempo a acostar. Fíjese usted, Nieves no ha podido. Pues, hombre, muchas gracias, felicitaciones, Jorito. Checho, gracias por este contacto. A Nieves, a Lisandro. Mañana los esperamos porque lo que se viene en la Vuelta a España es de alquilar Balcón. Así que seguramente vamos a tener un buen programa. A todos, mil gracias. Feliz fin de semana. Que disfruten y cuídense mucho, cuídense. Porque si ustedes se cuidan y yo me cuido, nos cuidamos todos y cuidamos al país. Muchas gracias, Lucho. Un abrazo. Chao.